Hola YouTube, seguimos en Far Cry 5 y estamos yendo a Folsen, que nos habían dicho que teníamos que ir aquí a ayudar para luchar contra John Seed y para asegurar a Folsen, me parece que es una buena manera de atropellar a la peña Ay, 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 ay... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí hay un colega! Mierda, matamos a un civil, parece un pequeño desvalle Voy a meterme en la iglesia, creo que hay en la iglesia, ahí está al cura, hay que dicen que tenemos que ayudar Bueno, vamos para allá, venga. Hay un camionazo y si subo por aquí Ahí hay alguien Este es el cura del calabal ¿Qué dicen? De cerdos Qué bonita decorada está la iglesia Todo lleno de manchas de sangre ¿Dónde está tu dios ahora, cabrón? A ver, uy, uy No jodas Mueve de perro Vale El piloto es un elegido Uno de los mejores soldados de la secta Si no los ocupados del avión Estamos perdidos Ok Y tengo que hacerlo yo Porque supongo que nadie toma la iniciativa aquí ¿Cómo se supone que tengo que cargarme el puto...? ¿Qué es esto? Ha bloqueado ¿Qué? ¿Cómo se supone que tengo que cargarme el puto avión, tío? Vale 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 Sí Muere perro ¡Hijo de! Tienen apoyo aéreo ¡Cuidado! Sí, ya nos la dio El avión nos va a hacer pedazos ¡Cárgatelo con una ametralladora! Ya tengo una ametralladora Pero no creo que eso funcione para matar un... Para cargar un puto avión ¿Qué? Hay un francotirador ¡Piu! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! Es que ¿Cómo le voy a dar con esto, tío? Imposible cargarme al avión con esta mierda, ¿no? A ver ¿No queda nadie más? Aparte del avión y el sniper A ver el sniper no sé si seguiría Es que no le doy, tío Vale, hay un punto que tengo que subir ¡Esta es la mía! ¡Derriba el avión antes de que destruya el pueblo! ¡No te cortes! ¡No hay que llenar de agujeros ese avión! ¡Ah, es fácil decirlo! Cabrones A ver, voy a subir por las escaleras estas A ver el punto blanco ese What the fuck is this shit? Ah, vale, coño Se refiere a una metralladora de estas Ahora sí que lo... Nos lo vamos a pasar chupi Dile hola a mi amiguito Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Perfecto. El le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, tristeza, llanto ni dolor. Sé bien los proyectos que tengo sobre vosotros, dice el Señor. Proyectos de prosperidad y no de desgracia, de daros un porvenir lleno de esperanza. No conozco sus proyectos, pero sé reconocer una buena señal. Estás labrando una reputación. Eres lo único bueno que ha conocido el valle en mucho tiempo. ¿Una ayudita? ¿Es que quieres desnucarte? En principio parecía una buena idea. Joder. Trae. Gracias. Joder. Eres tú. Perdón, no te había reconocido. ¿Ya puestos? ¿Te importaría hacer también de transportista? Pensé que los edenistas habían confiscado esto. ¿Qué clase de Fairgrave sería sin ocultar una reserva? Aprendí del mejor. Este pueblo ha sufrido mucho, agente. Te damos las gracias, pero... Sé que buscas a tu gente. Pero no eres el único que necesita ayuda. El pastor y yo tenemos lo nuestro. Si pudieras echarnos un cable, te devolveríamos el favor. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Vale, pues... Vale, pues... Lo estás haciendo de lujo, pero los edenistas no se quedarán parados, surgándose la nariz. Pero yo le tengo... Si atacamos, ellos responderán con más fuerza. John va a enviar sus pájaros para localizarte por aire y sus convoyes para interceptarte por carretera. No bajes la guardia. Lo intentaremos. Fuerza, entes el corazón de este valle. Al liberarlo has dado un gran paso para formar una resistencia contra la secta. Conozco a Mary y Jerome desde hace tiempo. Son gente buena y honesta. No te decepcionarán. Excelente. Bueno, voy a ir a hablar con Jerome, el cura. Y que parece que tiene una misión. Así que, bueno, pues vamos a... No, vamos a ir, ¿no? John Seed está haciendo sufrir a mucha gente. Y sinceramente, esto me supera. Esta gente me necesita. Son mi responsabilidad. Es por eso por lo que me ha sido difícil mantener el contacto con la resistencia. Cuando puedas, ve al este. Y comprueba que en la granja de cerdos Woodson estén todos bien. No tengo noticias de ellos desde hace un par de días. Y me preocupa. No podemos permitirnos perder a ningún soldado. Ya era hora de que Folsen se librara de su yugo. Vale, buen samaritano. Necesito... Talento cerrajero o sopletes. Vale, pues voy a ir tirando hacia la granja esa. Y ahora, pues cuando llegue a la granja... Nos vemos. Hasta ahora. Bueno, pues no he llegado todavía a la granja Woodson. He llegado a esta, a la granja Sunrise. Pero es un puesto de la secta, así que vamos a tomarlo como podamos. Estoy mirando con los prismáticos a ver cuántos soldaditos hay. O sea, que hay camiones de la cosecha para ganar puntos. Esto es una cosa curiosa porque en este juego puedes avanzar en la historia haciendo misiones principales o haciendo minijuegos, digamos. Es una cosa curiosa. No me parece mal. Pero me resulta curioso que... Bueno, es que realmente las misiones de historia son prácticamente como misiones secundarias. Excepto en contadas ocasiones. Entonces, pues bueno, lo importante es eso. Aumentar la resistencia contra los malos de turno. Y cuando está al completo, pues te dan la misión de matar al tío. Pero bueno, voy a esperar a ver que este se vaya para atrás. Y le voy a atacar por la espalda en plan cobarde y rastrero. Y sigiloso, sobre todo. Hello, my friends. Bumba. Ah, toma por ejemplo. Vale, pues uno menos. A ver, voy a... Voy a... Aquí uno. Aquí otro. Ahí dos. Vale. Vale. Hay que saldar cuentas, amiguitos. Pues eso. Vamos a saldar cuentas con esos hijos de pulso. Ahí hay un tío. Que hombre, aquí en esta casa, si no hay nadie más, parece que es una víctima propicia para ser eliminado. Porque, bueno, podemos dejar el cuerpo ahí detrás de la casa y nadie lo va a ver. Vamos a ver. Me hace la musiquita que suena de fondo, que es como un rollo kumbaya. Pero bueno. También tienen alar... Hay que tener cuidado con las alarmas. Hay alarmas. He visto... Creo que hay tres alarmas. A ver, a ver. Ahí está el señor este que da vueltas alrededor de la casa. Y yo con un lanzallamas. Pues yo creo que este que da la vuelta a la casa es... Es un chico... Hola, amigo. Hola, amigo. Vamos a apartar el cuerpo. Vamos a ver con él aquí mismo. Hector, y... Vale. Pues no, no me han detectado. Aquí hay una alarma. Justo aquí delante, no sé si pararla. O seguir matando gente. Discriminadamente. Si no me ayudas, será mi fin. Esto lo dice mi compi. Que en este juego puedes contratar peña. Y... Está bien. Hostia, hostia. No me han visto ahora. Qué raro. O sea, me estaban aumentando. Y en cuanto me he levantado para matar a Kratos. Uy, uy, que aquí hay uno. Y él también, 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 también. Uff. Casi, casi me pilla. Vale, pues vamos a matarlo a este. También hay una... Lo de silencio. Pero bueno. Vamos a matar a este primero. Por si se gira o algo. Vale. Podemos intentar quitar la alarma. Qué lento, tío. Creo que es más... Creo que es más... Más fácil al final... Matar a todos sin que... Sin que suenen las alarmas. Que ir desbloqueando las alarmas. O sea, desactivar todas las alarmas. Y además están los tres ahí. Cada uno mirando... Hacia delante. Para poder matarlos a los tres... En silencio. Como si fuera un dominó. Tazca. 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 My friend. Hola. Tazca. Excelente. Liberado. No detectado. El pecado nos domina. Nos lleva a cometer actos inafables. Buen trabajo echando a la secta. Conozco los sentimientos que te pueden. Me vendría bien que me ayudaras a dejar esto en condiciones. Los conozco... Gracias por ayudarte. Muy bien. Pero puedo ayudarte, agente. Puedo expiar tus pecados. Y purificar tu alma. Será difícil y doloroso. Pero merecerá la pena. Estuvo bien lo que hiciste en... Mi gente irá a por ti. Te traerán ante mí. ¿Crees que podrás ayudarme a arreglarlo? ¿No te resistas? Porque cuanto más te resistas... Más tendremos que restregar para limpiar tu alma. Los vegetarianos estarán de enorme. Hostia puta. Has cabreado Jacob lo que no está escrito. Va a atacarte con todo lo que tenga. No bajes la guardia. Taz, cambio. Me han marcado. No sé realmente qué significa eso. Pero supongo que van a ir a por mí a muerte. Así que voy a tener que tener el cuidadín. Podría quedarme en la granja esperando a los malos. Pero bueno. Hola, colegui. Avísame si en algún momento me necesitas. Te avisaré. Te avisaré. Te avisaré, amigo. No te preocupes. Bueno, seguimos haciendo... Eso me lo dicen ellos. Hostia está petado. Disparadle balas de gozo. De gozo. Dame mi gozo. Mi gozo en un pozo. Me están rodeando por todos lados. No sé para dónde ir. Con un montón, tío. ¡Muéle de puto! Joder, está vinado. Cabrón. Me voy a matar, tío. ¡Capullo! Voy a poner un poquitín. Está como drogado o algo así. ¿Y ahora? No. No parece gran cosa. No nos corresponde juzgar. La purificación es esta noche. Llévalo hasta el agua. Debemos iniciar el pasada. Debemos revelar nuestros pecados. Debemos expiarlos. Solo así... ...conoceremos... ...la luz de Dios. Y cruzaremos su puerta... ...hacia L. Este no. No es tan bonito. ¿Te burlas de la purificación? No, John. Debes amarnos, John. No dejes que el pecado te lo impida. Tráeme ese. A pesar de lo que has hecho... ...aún puedes salvarte. No estás aquí por accidente o casualidad. Estás aquí por la gracia de Dios. Te ha dado un don. Ahora lo único que queda es saber si lo aceptarás... ...o lo rechazarás. Debe alcanzar la expiación. O la puerta del Eden se cerrará para ti, John. Sí, Joseph. Confesarás... ...todos los pecados que hayas cometido, no importa si son pequeños o insignificantes. De los voy a sacar. A ver si te mereces la expiación. Si confesamos... ...si confesamos ahora mismo estaremos bien, ¿no? No. Solo lo empeorarás. ¿Por qué? Porque una confesión sin dolor no es tal. Confesaréis los pecados a gritos. Después los llevaréis en la piel hasta que... ...yo nos los arranque. Es algo hermoso. A putos santitos. Pero... ...a ver la vida hasta que el Señor acudió... Que haya introducido en la Tierra que vas a tomar. Que haya expulsado en el alma de ti con muchas fracciones. Debes darlas por entero a la destrucción. No puedes celebrar ningún pacto. ¡Horilas! Ni mostrarles ningún favor. Sígueme. No hemos pasado por tanto para perderte ahora. Vale, pues nada. Menos mal que nos han salvado el culo del cura y los colegas. Porque si no, estaba... Era víctima de... Del gozo. Del gozo. De la gozadera. Cuidado con el sniper que se pega mucho. Hay dos snipers. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, ay, ay. Chor, chor, chor. Vale, a ver. A ver qué hago. Debería cargarme los snipers. Intentarlo al menos. ¿Al menos? Cuidado. El sniper está protegido por una especie de... Cosa de metal. Y yo he intentado matar a este, pero con mi nefasta puntería imposible. Ay, ya le he empujado a la mamá. A ver si me he cargado el sniper. Ay, que me lo he visto. Ay, que aparece el nuevo. Corre, 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 protección, corre, parapeto, parapeto. Bien, perfecto. Sniper ha caído. Pero ahora todo es más sencillo porque están a nuestra altura. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Da y muda zucas. Quien queda. Joder, quería rematarlo, pero no me han dejado, tío. Y mira, me la toma por culo. El tío le pasa como con los personajes enemigos. La vida está en el círculo. Si un malo va y le ayuda, como que lo resucita o algo así. Y, hostia, cuanta peña, tío. Y esta gente, estos clones, todos son iguales, tío. Son como un Mohammed. Ahora tengo que ir a ver el resucitado. Ahora el de los de los resucitados. Encerro. Mira, mira, que todos son clones. A ver, ya está, hermano. Ya está, ¿no? A ver, necesito balas. Balas, por favor. Ni si si tú bales. Desde luego. Sé fuerte y valiente. No temas ni te asustes ante ellos, porque el Señor, tu Dios, te acompaña. Él nunca te dejará ni te abandonará. Ven aquí. Tengo un plan. Sabía que tendríamos problemas al no poder contactar contigo. Menos mal que el Señor me guió por el buen camino. Te hemos recuperado, pero queda gente que necesita nuestra ayuda. La secta está trasladando al resto de presos más adelante. También tienen a Merle. Se acaba el tiempo. Coge lo que puedas y sálvalos. Yo avisaré a nuestra gente. Los necesitamos para poder sacar esto adelante. Vale. Pues no. Vamos a buscar a Merle. ¡Debemos salvarlo! ¡No podemos dejarlo atrás! ¡En camino! ¡Vamos, vamos! Ok. Hay algo aquí. Llamamientos. Una biblia. Pues nada, para adelante. Como lo de Alicante. Estos son rehenes. Pensaba que eran colegas De estos de liberación Pero no Bueno, pues a lo mejor es una trampa esto Y los dejan aquí tirados para luego reventarnos Oigo muchas explosiones Esto empieza a sospechar cosas A ver Hay una tirolina Las explosiones avanzando La madre, el cordero Pero está pasando Libera a me 206 metros Vale Uy, una bomba Cuño What the fuck Hostia, tío Lo que tienen ahí Vale Aquí en teoría estoy seguro, ¿no? No No estoy muy seguro Ay, ay, ay La madre que lo parió Corre, corre, corre A la aguapatos Yo creo que por aquí no me van a pillar Lo bueno es eso Que está este solo Y los de nosotros Están delante Sin mirar para aquí Voy a poder joderle la puta vida Eliminación Eliminación Hola Eliminación Vale Mierda, tío No sé por qué no lo ha eliminado Pero bueno Ala, jodete Vamos a liberar a la mer Están decididos a meternos En el búnker de york Maldita sea Gracias, agente Creía que no me gustaba Agente, hemos enviado un helicóptero Para recogerte Aguanta hasta que llegue Mira Una bengala Pronto llegarán más Uy, que vienen aquí la peña Pues venga Vamos a darles un regalito Regalito Si, si Eso es lo que he pensado hacer No sé si va a dar tiempo Para uno más Vienen a sacos, ¿no? Ahí no sé No veo nada El que Estás hablando Anciano Me la he oído un señor Ay, ay, ay ¿Qué me han tirado? ¿Sí? Cabrón de mierda Ahí están Los han visto Los han visto A ver Para abajo Ay, ay, ay Que ahora nos tienen otro ¿En serio, tío? Pero ¿por qué ellos tienen morteros ahí? Nosotros cuando estábamos en el otro lado No teníamos morteros O sea, ¿qué mierda es esta? Espera, que sube Sube, hola Adiós Pringados Venga, aquí Uy, uy, que está aquí Mierda, mierda, mierda Sal, sal Hostia Ahí, ahí Venid con bases de béisbol Perros Que os voy a dar Que os voy a dar lo que es bueno Venga, quedan 10 segunditos 4 segundos Venga Aguanta Aguanta, prima Vale, sube el helicóptero con merda Vale Baja Pero baja aquí, cabrón Estoy aquí Vale, llamo Cuidado que viene más peña Venga Venga, hombre Venga, que viene más peña, tío En serio Baja ya Sí, sí Es fácil Ese tío Ahora, hostia Corre, rápido Rápido Merl, sube Él, sube de una puta vez Joder, ¿y por qué está tan abajo ahora este, tío? Nos van a matar Nos van a matar Por culpa de mi decena Venga, ah Huyamos, huyamos Cuidado que tienen morteros Que a lo mejor nos alían Con el mortero Los cabrones Ahora ya sabes Nos retienen contra nuestra voluntad, agente Sé que estás buscando a tu compañera Pero Fall Send Es solo una parte de toda la comunidad Que necesita nuestra ayuda Cuando seamos lo bastante fuertes Liberaremos a todos los prisioneros Te lo prometo A ver ¿Dónde ¿Dónde Aparecamos aquí? Es un buen sitio El complejo Doble Speaking Pues no No, no No es aquí Está dando Ah, será aquí Donde hay unas luces verdes Ah, pues sí que eran Doble Speaking Mira que bien Doble Speaking es very nice Very, very nice Place Very amazing Le pego un tiro al pavo este Bueno, chicos Pues lo vamos a dejar aquí Si os parece bien Espero que os haya gustado Dale un like si os ha molado Suscribíos Si no lo habéis hecho todavía Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!